Hola, bienvenida al video de la semana de Tu Makeup, tu escuela de maquillaje profesional online. Soy Andrea Curto y hoy voy a enseñarte, hoy te traigo la técnica más deseada por todas las amantes del maquillaje profesional. Y estoy hablando de la apreciada técnica de maquillaje de ojo ahumado. Y como te digo siempre, mejor que decir es hacer, así que manos a las brochas. ¡Gracias! 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 Increíble, ¿verdad? ¿Vas a ponerlo en práctica? ¡Excelente! Si te gustó, dale me gusta y comparte este video, así nos ayudas a llevar esta información a más apasionadas del maquillaje profesional. Y también cuéntanos en la sección de comentarios sobre qué otras técnicas te gustaría aprender y con gusto me pondré en ello. Nos vemos en el próximo video de Tu Makeup y quédate muy atenta porque el look que viene te va a fascinar. Y si estás pensando en convertirte en una maquilladora exitosa y llevar tu pasión al siguiente nivel, en Tu Makeup podemos ayudarte. Visita ahora nuestra web www.tumeicup.tv y conoce los distintos programas de formación 100% online en maquillaje profesional que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video. ¡Besitos!